La verdad que cuando Techi dijo que nosotros íbamos a ser la pareja y la sentencia me quedé en choque, fue la primera vez. Un día normal tienen una actitud y los días de sentencia salen como unos toros ahí de bocado. Tuvimos algunas fallas y de repente como que no nos gustaba mucho la versión del tema. Creo que nos faltó mucho más ensayo. Si no estamos 100% concentrados, si el enfoque no es claro, van a ocurrir estas cosas. Te puede olvidar la letra, te puede no hacer el trabajo que se hace en ensayo. Tenemos una hora y media o a veces dos horas de ensayo en la academia, pero después voy a casa y estoy prácticamente todo el día con el tema de la letra, tratando de memorizar también lo que es las armonías. Nosotros venimos a la academia, ensayamos los tiempos de nuestros horarios, pero yo digo que falta más ensayar así, particularmente digamos en ese sentido y casi nunca hacemos eso. Y si vos tenés todo, hay veces que te querés relajar o hay veces que es una cuestión de actitud. También es un problema amigo porque yo no hablo, yo no le digo, mira tenemos que hacer eso. Y me gustaría preguntarle a ella por qué dijo eso, porque hasta ahora creo que nunca se quejó conmigo ni con Lalo. Y me gustaría decirles que necesitamos más ensayo. Y tenemos que estar nosotros como sea, o sea, nosotros tomamos el compromiso de estar acá. Es una oportunidad para todos de estar en este programa. Prácticamente estoy casi 24 horas al día con el compromiso al programa hoy. En ese sentido yo me siento mal porque es mi sueño estar acá, verdad, y necesito el apoyo de todo mi equipo. Prácticamente yo cuando ensayamos los dos tienen la misma actitud. Si uno está bajón, el otro automático, ¿y dónde está bajón? En ese sentido sí, no me siento apoyada por partes. De Lalo sí, todavía, pero necesito un poquito más. Como te dije, después voy a hablar con ella para ver si es cierto eso y si, bueno, y si opina eso, vamos a tratar de mejorar, obviamente. Bueno, yo estaba hablando con Nayeli, yo estaba súper tranquila, estábamos hablando de lo que va a ser el show de hoy, que estaba muy emocionada. Y lo que yo vi fue que de repente viene Josema, le vi medio alterado y lo único que escuché fue que a él le está haciendo quedar mal, que ella tiene que saber qué decir, que por qué dice eso. Y yo no me parece que le digan qué tiene que decir, creo que eso hace que una persona se bloquee más. No me parece, yo soy muy de, no hay que decir una nena, una bebé, yo me veo como una mamá al lado de ella. Le vi medio como pensando demasiado, será que dice mal, dice mal esto, dice mal, medio culpándose. Y no, no, no se tiene que culpar, salió, ya está, está bien que exprese y bueno, que exprese también, que su team también sepa y bueno, hablen entre ellos y lo solucionen, no digas esto, decí esto, no. Yo no quiero estar mal con mi equipo, yo le quiero mucho a Dayos.